Amar En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás Amar es comprender Algo fracaso Es no ahogarse en un vaso Así no más Es luchar si sopla el viento En contraria Y hacer que de las sombras Nazca la claridad En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré Gracias ¡Gracias!